Bienvenido a un tutorial más. Facebook, queramos o no, es la aplicación más popular en el mundo. Esto se debe a que mucha gente la utiliza y la empresa de Mark Zuckerberg sigue añadiendo muchas funciones y algunas son muy útiles y entretenidas. Es por eso que cada vez pasamos más tiempo en la red social. Si tú, al igual que yo, te interesa ser más productivo, hoy te enseño a ver cuánto tiempo pasas en Facebook. Por cierto, ¡Hola! Yo soy Luquín, ¡vamos con la intro! Antes de empezar, si al final te parece útil este vídeo, te invito a suscribirte. ¡Ahora comencemos! Primero, abre tu aplicación y ya ahí vas a pulsar el botón más, este que tiene tres rayas horizontales, que está en la parte superior de la pantalla. Después deberás desplazarte hasta la opción de configuración y privacidad. Dando clic, se va a desplegar un submenú donde debes seleccionar la opción tu tiempo en Facebook, y aquí puedes pulsar en ver tiempo, para, valga la redundancia, ver el tiempo que gastas en la app. Te da la información de la última semana, y si deslizas la tarjeta de información a la izquierda, te lo desglosará por horario diurno y nocturno. Ahora, ya sabiendo tu consumo y si consideras que es demasiado, puedes regresar a las opciones anteriores con el botón Atrás. Aquí puedes entrar en la opción Administra tu tiempo, donde puedes programar el modo silencioso que limita las notificaciones Push, y programar un recordatorio que te ayude a limitar tu tiempo. Solo bastará con activar el switch y seleccionar la cantidad de tiempo que deseas pasar en Facebook al día. Cuando se termine tu tiempo diario, la aplicación lanzará una alerta. Y eso sería todo. Recuerda, yo soy Luquín, hasta la próxima.